¡Suscríbete! Te pregunté que qué estabas leyendo Ah, Simón, Simón, es un cómic de zombies Ah, zombies Ten cuidado con lo que lees, mi queridísimo amigo Mira que una vez yo leí algo parecido Y he de decirte que quedé un poco perturbada Es más, tuve unos momentos de ansiedad E incluso me duró varios días los delirios de persecución Así que ten mucho cuidado con eso Órale, no sé ni de qué hablas ¿No sabes qué son los delirios de persecución? No Bueno, mira, es un estado mental En que las personas piensan que les pasan cosas a su alrededor Pero todo es producto de su imaginación Así que, por favor, ten cuidado Eso ni existe, Teslina Eso solo lo cree la gente de Mente Débil No te creas, no te creas Mira que hay historias de sugestión dignas de una película de terror Ay, ¿en serio? ¿Tanto así? Así es ¿Eh? Se me hace que estás exagerando un poco Bueno, tengo que ir a ver a la productora y regresando platicamos más sobre este apasionante tema Va, yo sigo aquí leyendo sobre los zombies Bueno, ahorita nos vemos Chao Hola, Investigadorix La última semana, las investigadoras de Monstrología para el Hogar Hemos detectado un comportamiento monstruoso muy intenso en nuestras casas y nuestros cuartos Es por esto que hemos decidido acudir a nuevas herramientas como la monstruocartografía Y la ecolomonstruología para realizar nuevos y más sorprendentes experimentos ¿Ustedes ya realizaron los suyos? Nuestras compañeras expertas nos han ayudado a identificar cómo es que conviven los monstruos entre ellos Y, gracias a los mapas que hemos elaborado, tenemos una nueva teoría monstruosa Yo sé, ¿me escuchas? Yo sé Vamos contigo Por favor, dinos más acerca de este nuevo descubrimiento monstruoso Buen día En efecto, nos encontramos ante lo que parece ser un nuevo descubrimiento para la monstruología Y todo gracias a las herramientas que nuestras compañeras nos han proporcionado Te explico Como pueden observar, Lu e Investigadorix Estos mapas fueron hechos con las técnicas aprendidas Y parece que todos siguen un mismo patrón Pareciera como si el caos y el desorden que vivimos en nuestros diferentes cuartos Se comportaran como un sistema solar Aquí podemos ver algunos monstruos ya identificados Como Insecurus El monstruo de la inseguridad Incluso tenemos una Ocurrencius Wawa La monstrua que ataca a niñas y niños aburridos Así a este lado vemos claramente a una maestra Kista Ba Una monstra que le encanta cambiar de lugar los objetos Sin embargo, Lu, fíjate bien Esta es la parte más importante Los anillos de actividad monstruosa se van haciendo más y más intensos Conforme se acercan a este punto céntrico Pareciera como si esta misteriosa figura fuera el origen de todo el desorden Y como si las otras monstras y monstruos Sintieran su presencia e intensificaran sus actividades monstriles Hasta ahora tenemos 5 casos confirmados de este extraño patrón Y solo queda hacernos 2 preguntas 1. ¿Qué o quién es esta extraña figura que parece traer el caos con ella? 2. ¿Cuántos casos más tendremos que resolver Antes de que este mapa se haga más y más grande? Muchas gracias por tan completos reporte Esperamos pronto tener más información Y ustedes en casa ya lo escucharon Si realizan un mapa del caos que hay en sus casas Y logran identificar una figura monstruosa Que parece atraer el desastre hacia ella No duden en contactarnos Hasta la próxima El otro día me puse a ver una película de terror Ay, qué padre, me encantan las historias de terror Pero, ¿de qué trataba? Era de zombies Pero no sabes, me entré tanto en la película Que de repente ya estaba aterrada Y es que la parte en que gritan Cerebro, cerebro Está increíble Sí, a mí me encanta cuando dicen Quiero cerebro, dame tu cerebro Oye, ¿podemos ir a buscar a Oño? Oye, sí, ¿qué tal si nos disfrazamos, nos maquillamos y le espantamos? Sí, sí, sí Que es bueno, vamos Si nos logra, ni monos arisbet Ni un pelo de tonto Ni un pelo de tonto Se tapuguliste de Enquiscuilo En Catalina Cuné Ya que ilustrado por Inpaulina Suárez Y editado por Infundación Cultural Armella Espiruléyer Tapugun tapuguliste de Naxayacati No chinkismatis que me hacha Cuando encemitatzigniu escuinkle Se inscuinti que te el cuatamato Que amo no chinkinequi Porque xicaltic Guainakazguan, guapispitzaktike Yompa de moismatque Inaxa guaninezcuinkle Amo que ma mocajo que guok Senkizayas campayeyes Yayasne mercado Campaguelseñetoya telhuescagua Papanuaya ningua nintanamacani Kuwaya intacualisqueme Tamalme xoxoctike Guanchichiltike Oculimes de mexcal Tashcal kaskame Chapolime tateguazme Escamoles guanchicatanas No huescaguayas porque quintas palotikisaya Nintasigniguan tanamacani Kuankitaya no chinitamachichichigualismen Yetoya se tanamagaque Campa amo kinequiapanoske Katka dencigua tzitlali Yeshuakipataya tenamo katapialmi Escuinkle Quiliaya que kinequiaki chichiguas de taquan Porque quiliaya que inaca denescuinkle Semigueli Se tonal in asha yol poliutoya Kipolo inescuinkle nemercado Onora in sigua citlali kinemilikiski inescuinkle Kikalaki techseguakal Ningua noxekin escuime keme yehwa Asha moitili guan motalo Kampainzoa tanamagaki Yehwakili Nea monikpia Escuinkle Pego taguazguía ningua noxekin escuime Asha kikayik guan motalo kitemoto Pero kikasik seguakal kamaquilitzcuime Noxekin escuota matia In sigua citlali kisto Noxekin oaxkawan Komo de yehmelan sere yehwan moaxka Neshti Asha kineyik kili Komo nigueli nik neshtia Noxekin escuime Yehkineyik Asha kinozak Noxekin ikatsigni guan del mercado Guankitastani istakwan Kastopewa kaintaman De aikan inoculime den meskal Kaskal kaskame Chapolime takteguazme Eskamoles Guanzontami kain chikatanas Asha teli chuitoya Del güeya kipos Ina kaskwan Mopatake In sigua citlali kili Seti escuinkle Guanpegua huehuetska iliwis Yehwakimo kimateaki en escuinkle Kiposkekeloa ye in asha Ina kiko Chikuelitas kiatika kistapogulizme Demo takto lisodoksegi tataman Shikel namiki Ina to lamame Amokitia shumme Timotas niman Estoy segura que está acá Porque hace rato escuché bonitos ¿Estás segura? A lo mejor nos vio y se les ponía en la ruina ¡Oño! ¿Dónde estás? Yo quiero ver su cara con el ¡Oye! Oye, oye, pues Invítale unos tacos Estoy segura que sí Oño Te invitamos unos tacos Oño ¿Dónde estás? Ven Ay, pues poco y me cachan Aunque casi me convencen con eso de los tacos Pero No, ¿qué tal que son tacos de cerebro? No, mejor yo me quedo aquí Hola, soy Kike el León Y yo hoy les traigo una información interesante Y muy importante Son algunas cosas que podemos y debemos hacer Para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad visual Por ejemplo Si tú en algún momento vas caminando con alguna persona con discapacidad visual Es importante que siempre le menciones si es que vas a subir o bajar O pasar algún escalón, banqueta, quicio, bordo, rampa o algo semejante Para que así la persona pueda prevenirse y pueda identificarla con su bastón Y así puede evitar algún inconveniente Por eso, si en algún momento vas caminando con alguna persona con discapacidad visual Es importante que siempre le menciones si es que vas a subir o bajar O pasar algún escalón, banqueta, quicio, bordo, rampa o algo semejante Bueno, esa es la información Hasta la próxima ¡Bravo! Estamos buscados de hace rato Sí, pareciera que te estás escondiendo de nosotras Ay, no, este, esconderme, no, ¿por qué? ¿Cómo creen? Este, no, aquí he estado leyendo mi libro de zombies Pero si hace un rato pasamos por aquí y no te vimos Ah, pues no, no me he movido de aquí, yo creo que no me vieron Aquí he estado Bueno, este, ahorita nos vemos, ¿eh? No, 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 no te vayas, quédate con nosotras Pero... Oye, ¿zombí soñó? ¿Te gustan los zombies? A mí me encantaría ser parte como de una de esas historias Ay, a mí también, soy fanática de los zombies ¡Cerebro, soñó! ¡Cerebro, danos tu cerebro! ¡Mi cerebro, no, mi cerebro es lo más preciado que tengo! Mejor cómete mi brazo izquierdo, o el derecho O mis piernas, esas casi ni las uso ¡No, cerebro! ¡No! ¡Oh, la bola de cristal! Muéstrame recetas de escarabajo relleno Es que, Serafina me pidió ayuda para preparar la cena de los amigos Se quiere lucir en esta Navidad Bienvenido hasta el consultorio esotérico Donde cada semana tenemos para ustedes Un horóscopo más mágico, especial y parlanchín de la televisión La horóscopa literaria Esta semana queremos dedicarla con todo nuestro afecto para nuestros queridos signos de fuego El fuego es un elemento de transformación Todo lo que le atraviesa o se le acerca no puede serle indiferente Las personas nativas de este signo son también cálidas e intensas Y como el fuego atraen magnéticamente a todas las personas de su alrededor Vamos a ver si estas lecturas les ayudan a regular la flama de sus emociones Para ti, mi querida Arias Que tienes una facilidad natural para todo lo mágico Quiero recomendarte el libro Santo Remedio De Ernesto Lumbreras con ilustraciones de Flavia Zorrilla Este libro es un compilado de rimas y poemas Sobre brujas, ogros y fantasmas Contadas desde una perspectiva imaginativa y con mucho ritmo Estoy segura que tú, que tienes una imaginación con elegancia Disfrutarás bastante con este libro Para ti, mi querida Leo Que tienes un corazón noble y te preocupas genuinamente por los demás Quiero recomendarte el libro Abuela Grillo y la defensa del agua De Renis Chapón con ilustraciones de Claudia Michel En este libro conocemos a la Abuela Grillo Quien tiene la facultad de llamar la lluvia Y que le hace frente a los intereses capitalistas Que están empeñados en despojar los recursos naturales de su comunidad Yo sé que tú, Leo, que tienes un alto sentido de la justicia O sea, vas a aprovechar las lecciones que este libro nos da Para incorporarnos a las luchas de nuestra comunidad Y para ti, mi querido Sagitario Que disfrutas mucho con las historias que te invitan a viajar con la imaginación Quiero recomendarte el Diccionario de Mitos de América De María García Esperón Con ilustraciones de Amanda Mijanos Este libro es una recopilación de historias De todos los rincones de nuestro continente Que dan cuenta de la rica tradición imaginativa y narrativa De la que participamos Anímate a enriquecer aún más las historias de tu imaginación Con este libro, querida Sagitario Mis queridos signos de fuego Espero que estas lecturas sean como las brasas Que esperan pacientemente para poderse volver a convertir en una focata No permitan que nadie apague sus ideales Nos vemos la próxima semana en Euróscopal Literario Chao ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera película En la que aparecieron los famosísimos zombies? Pues fue en 1919 Con la película titulada Yo acuso Del director francés Abel Gansé Y esta es una película de protesta en contra de la guerra Esta película es la primera considerada de zombies Y fue la que generó todo un nuevo género en el cine Y además inició toda una fiebre alrededor de los muertos vivientes La película se desarrolla en un pequeño pueblo francés En donde hay una guerra En ella vemos imágenes de algunas personas muertas Pero de repente cobran vida nuevamente Pues han regresado del mundo de los muertos Para hablar con los vivos Y pedirles que dejen la guerra Y toda la barbarie que se ha generado alrededor de ella Pero los vivos al verlos con sus aspectos de zombie Corren despavoridos a sus casas Y se esconden Los zombies al ver que no pueden platicar con los seres vivos Deciden regresar a su mundo ¡Qué maravilla, ¿no? Bueno, después de esta gran aventura ¿Qué les parece si vamos a ver otro zombie video? Adelante ¿Qué les parece si vamos a ver otro zombie video? ¿Qué les parece si vamos a ver otro zombie video? ¡Ok! ¡Vamos! Ay no, ay no Joaquín, ¿cómo es posible eso? ¡Despierta, Oño, despierta! Ay no, no, mi cerebro no, mi cerebro no, aléjense de mí ¿Qué te pasa, Oño? No somos zombies, somos nosotras Sí, además eso ni siquiera existe, tranquilo Ay sí, son ustedes, ¿entonces no se van a comer mi cerebro? No, claro que no, solo fue una pequeña broma porque te escuchamos hablar con Teslina acerca de la sugestión Y como tú no le creíste, pues se nos hizo fácil jugarte una broma Ah, sí, ya sabía, nada más les estaba siguiendo el juego ¿Ah sí? Pues yo te vi bastante asustado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí te la creíste Ah, les estaba mostrando mis capacidades histriónicas Por poco hoy sí me la creo, ¿eh? Bueno, Oño, ¿qué tal que mejor vemos con Don Lencho al paraíso del sabor? Uy, ahora sí le diste al clavo Cuando escucho esas palabras, me transformo en un zombie persiguiendo tacos Tacos, tacos Ay, Oño, ya, mejor vámonos Tacos, tacos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, mixez! ¿Cómo han estado? ¿Recuerdan que en el video pasado hicimos la masa de papel maché para hacer estos platiquis? Bueno, demos un repaso Recuerden que remojamos pedazos de cartón de huevo por un día Le pusimos vinagre, suavizante de telas y lo dejamos remojar más tiempo Luego lo licuamos, lo colamos y dejamos secar Ya seco el papel, lo desmenuzamos Y pusimos en grudo, harina, aceite, resistón y amasamos ¡Genial! Ahora sí, ya que está hecha la masa de papel maché Les comparto cómo hice estos platiquis ¡Vamos! ¡Vamos a hacer platiquis! Se me ocurrió que podía hacer tiras de masa de papel maché como si fueran tortillas Y para hacerlo, me apoyé de dos plásticos que corté de una bolsa Y este rodillo que estaba en la cocina Coloqué un poco de masa sobre el plástico Y lo cubrí con otro pedazo de plástico De esta forma, lo aplané con el rodillo Ya que tenía un buen pedazo de papel bien extendido Lo coloqué sobre un molde, que en este caso es un platiquis Hay que estar seguro que cubre por completo el recipiente que utilizamos como base Y después quité el excedente de papel Todo el sobrante lo podemos reutilizar Así que repetimos el proceso cuantas veces queramos Aquí quiero comentarles que hay que poner un poco de aceite a los recipientes Para que cuando se saquen sea más fácil desmoldarlos Y no se queden pegados Miren, les spoileo Así se pegó este platiquis ¡Y quedó super mal! Yo hice muchos platiquis Pero con esta masa de papel maché Se pueden hacer figuras decorativas O recipientes con cualquier forma El límite es la imaginación ¡Genial! Una vez que terminamos esta parte lo podemos dejar secar Pero a mí se me ocurrió que podía adornar los platiquis Como en este plato Que coloqué muchas bolitas a todo su alrededor Y en este le puse bolitas por todos lados Y para que pegaran mejor Utilicé un poco el engrudo A este tazón le puse unas patitas Y unas orejas a los lados Y ahora solo hay que dejarlo secar ¡Genial, amigses! Ya han pasado varios días Y ya están super secos los platiquis ¡Vamos a desmontarlos! ¡Woohoo! ¡Vamos a desmontarlos! ¡Yay! Ahora sí Ya quedaron los platiquis, amigses Cuénteme, amigses ¿Qué otras cosas les gustaría hacer Con material reciclado? Mientras tanto Voy a pintar los recipientes, amigses ¡Woohoo! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! A mí me gusta disfrazarme De personajes De series y películas Lo que no me gusta Es de las que salieron así recientemente Porque luego mucha gente se disfraza De esos personajes Y me gusta ser como más individual En mis disfraces De Katrina Porque hay muchos disfraces de Elsa Y aparte es muy bonita Hola, soy Sergio Y me gustaría disfrazarme de Muñeco de nieve Hombre de jengibre Árbol de navidad Papamimo Emoji Y un pingüino Y me gusta disfrazarme Porque son bonitos todos los disfraces ¡Bye!